La cadete de policía Erika Sofía Chico Vallejo, fallecida en el atentado terrorista del pasado 17 de enero de 2019, recibirá un homenaje post-mortem con carácter honorífico y será oficialmente ascendida en la ceremonia de graduación de su promoción. El anuncio lo realizó la ministra de Gobierno María Paula Romo durante su visita en Bogotá, en donde se llevará a cabo la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. El acto terrorista, en donde murió la cadete de policía, dejó como saldo 21 personas fallecidas y 61 heridos, todos ellos cadetes de policía de entre 17 y 22 años. El acto se lo atribuyó a miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Ya son las 12 horas con 17 minutos, 12 con 17 minutos para hablar del tema que escuchamos en la introducción. Nos acompaña en nuestros estudios el señor Roberto Chico, padre de la cadeta ecuatoriana fallecida en este atentado perpetrado por el ELN en Colombia. El ascenso póstumo de la cadete ecuatoriana fallecida en el atentado con Colombia se realizará en los próximos días. La cadete de policía Erika Sofía Chico Vallejo, fallecida en un atentado terrorista el 17 de enero de 2019, recibirá un homenaje post-mortem con el carácter honorífico y será oficialmente ascendida en la ceremonia de graduación de su promoción. Al menos así lo anunció la ministra de Gobierno María Paula Romo durante su visita a Bogotá, Colombia, en donde se llevó a cabo la conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. Don Roberto, gracias por estar aquí. Sabemos lo difícil que es este tema para usted y su familia, pero cuéntenos cómo se realizó este ascenso a Erika, este ascenso post-mortem que ya se hizo por parte de las autoridades colombianas y que implica el mismo. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Estimados oyentes, el del Ecuador. El ascenso post-mortem en Colombia se ha dado por, fue por el presidente Duque. Él puso una ley, o sea, impulsó la ley, en la cual al principio no estaba dentro de la ley mi hija Erika Sofía, porque no era colombiana, obviamente. Claro, ya ecuatoriana que estaba estudiando. Claro, entonces yo al oír que en las entrevistas del presidente Duque decía, 22 cadetes, pues yo mandé una cartita en donde le pedí que a mi hija le ascendiera, porque mi hija murió con el uniforme colombiano y que usted en todas las intervenciones de 22, yo no la he escuchado decir 21, y claro, con un poco más de argumentos, los cuales en la carta expliqué. En realidad tuve oídos, enseguida le buscaron el camino como fue la nacionalidad, post-mortem por adopción, entonces entró en la ley y le ascendieron a mi hija legalmente. Yo en un inicio les dije que yo solo deseaba que le graduen, le graduen como subteniente, como ella se graduaba ya, para con ese grado yo poder convalidar acá en el Ecuador que era lo necesario para que reconozcan los derechos de mi hija, pero ellos dijeron que si le dan a uno, lo que le dan, le dan a todos. Entonces se le hizo con todos los derechos de ley, igual que un colombiano. ¿Y qué beneficios implica eso? Los beneficios allá es la pensión vitalicia, todo lo que es salud, todo lo que es, todos los derechos que tiene un oficial de policía allá. ¿Cómo se siente usted que las autoridades colombianas hayan reaccionado, digamos que con más diligencia que en nuestro propio país? Entiendo que hay este ofrecimiento de la ministra de gobierno María Paula Romo de ascender a su hija también aquí en la Policía Nacional cuando se gradúe la promoción a la que ella pertenece. Claro, le cuento que esto ha sido un desgaste psicológico para mí, mi esposa y mis hijos porque apenas falleció mi hija, tuve la oportunidad de hablar con el vicepresidente Otto y con la doctora, ellos hicieron la respectiva consulta y me dijeron que si procede el ascenso, el ascenso de mi hija. Luego ya dijeron que no, yo le había consultado. ¿Y le dieron las explicaciones de por qué no procedía el ascenso? A mí primeramente me dijeron que déjala me creo de eso porque eso solo era para la foto. Y luego yo hablé con la doctora María Paula, me dijo que en la segunda semana de marzo a más tardar me daba la resolución del ascenso en mi casa. De marzo de 2019. Sí, así es. Nunca llegó ese día, nunca más me volvió a contestar. Para el 12 de julio cuando yo estaba en Colombia, cuando se promulgó la ley, o sea, ya se estaba en el congreso, me invitaron a la votación. Ese día me escribió la doctora diciéndome que procuraduría emitió el fallo que mi hija tenía todos los derechos de un policía y que este momento se tramitan, este momento se tramitan los derechos de su hija en brevedad. Usted ve, ya estamos en otro año, desde ahí no pasó nada. En diciembre me volvieron a llamar a días que ya le ascendían a mi hija, me llevaron a una reunión en el Ministerio de Gobierno, donde tuve la oportunidad de hablar con la doctora Salgado y me explicó varios puntos en los cuales, en realidad ahí me dijo que el ascenso era honorífico. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si la ley claramente, si ustedes elevaron la pregunta a procuraduría que mi hija tiene los derechos, entonces la ley del artículo 37 dice claramente el aspirante oficial que fallezca en actos de servicio o a consecuencia de un accidente o enfermedad profesional causará derecho a pensión Montepío equivalente al 70%, del sueldo imponible de un policía sin considerar el tiempo de servicio. Ahí viene lo que le toca. En caso del que fallecido fuese ascendido post-mortem, el valor de la pensión Montepío será equivalente al sueldo imponible al lado correspondiente. O sea, en caso, y en este caso se cumplió. Y ya se cumplió porque el ascenso fue oficial, no fue honorífico en Colombia, fue oficial. Mi hija se graduaba en Colombia y ya se convalidaban acá. Ahora, para esclarecer un poco la situación, su hija, ¿cómo llegó a Colombia representando a la Policía de Ecuador, siendo parte de la Policía de Ecuador a través de una beca, hasta donde yo tengo entendido, ¿no es cierto? Entonces, si bien ella estaba estudiando en esta entidad policial de Colombia, representaba a la Policía Nacional de Ecuador. Por eso usted reclama que este ascenso no sea en el Ecuador, no sea simplemente honorífico, no sea solo el título de subteniente y punto, sino que se cumplan todos los derechos a los que ella tiene. Así es, mi hija, bajo un proceso selectivo de pruebas psicológicas, físicas, disciplinarias y de perfil, fue seleccionada entre las mejores, por no decir la mejor, porque no hay que dejar de reconocer a los otros cadetes que también son excelentes. Entonces, obviamente le mandaron bajo una beca. O sea, tenía un viáticos de 400 dólares y en ese entonces recibía líquidos 160 de ayuda como cadete, o sea, era un sueldo básico que les daban, ya descontado por el rancho y tantas cosas, les depositaban 160, porque a mi hija le dieron el alta como policía, ya. O sea, entonces, a lo que fueron a Colombia nos retiraron todo apoyo, le cuento. Se acabó el dinero. Nos dijeron que todos los gastos que corramos nos iban a devolver. Gastamos como 15 mil dólares, nos devolvieron dos, dos mil, o sea, casi nada. ¿A quién le correspondía hacer esa devolución? A la policía. A la policía, sí. Lo mismo en las becas, si no se muere mi hija, nunca nos pagaban. Mi hija se murió y reclamamos, hubo oportunidad de hablar con la prensa y todo, y ya después de un mes depositaron a todos los becarios lo que debían, lo que adoraban. Entonces, eso ha sido ofrecimiento tras ofrecimiento que no han cumplido. El vicepresidente Otto a mí me dijo, cualquier situación me avisa. En realidad, al principio estaba preocupado, pero luego no. En esto yo debo agradecer al vicepresidente, porque yo me quedé sin trabajo, porque yo renuncié, estaba mal, mi esposa estuvo súper mal, estuvo a punto de perder la razón. No, no es para menos, claro. Entonces, yo me dediqué al 100% tres meses y ahí renuncié al trabajo. Y luego el psicólogo, por ayudarme, me dijo que ya trabaje. Entonces, el vicepresidente ahí me consiguió en la Secretaría del Deporte un proyecto, pero ya se terminó. Se terminó, no sé por qué. Yo sigo trabajando en el colegio, en el mismo proyecto, pero ya sin paga. Entonces, eso sí le debo agradecer, pero hasta ahí, ya se acabó y me he quedado igual otra vez en el limbo sin trabajo. Como le digo, bueno, eso es parte de las cosas que han ofrecido, no se ha cumplido. Cuando la Procuraduría ya emitió su criterio de que mi hija tiene, entonces debe cumplir la cabalidad. ¿Por qué cree usted que este ascenso sea solo honorífico para las autoridades cuando ella merece ser ascendida con todos los derechos? No sé, yo creo que la fecha dice 19 de octubre. Ahí todavía no se oficializaba el ascenso de mi hija en Colombia con todas las de ley. Pero la nota a la que yo le hago referencia, la pregunta a la que yo le hago referencia es una nota que fue publicada recientemente el 20 de enero. Y en este evento que se realizó en Colombia, Ahí fue que la ministra de gobierno hace este ofrecimiento de recibir un homenaje post-mortem con el carácter honorífico y será oficialmente ascendida, dice, en la graduación de su promoción. ¿Cuándo hubiese, si hubiese graduado, Erika? Ella se graduaba mismo igual el 2 de marzo de este 2020, se graduan unos compañeros. Y claro, me invitan ahí, como le digo... Será que tal vez hasta esa fecha se concreta este ascenso con todas las consideraciones legales, posiblemente hasta esa fecha le cumplen. Sí, porque yo enseguida le escribí a la doctora y le dije que, ¿por qué honorífico? Le digo, si el momento que mi hija ya fue ascendida en Colombia, ya ese carácter de honorífico ya no cuenta, ya no hay esa figura. Y me dijo que apenas llegue el ascenso de Colombia convalidado, o sea, con los sellos y todo, se va a tramitar ya, entonces deben cambiar, ¿no? Porque igual usted si ve esa resolución, no tiene ni un sello. Y todos los documentos que validan el ascenso de su hija en Colombia ya se encuentran en el país. Usted ya los tiene en su poder, ya los ha presentado a las autoridades. Le cuento que en la ley, allá publicaron una ley, en el registro oficial, en la misma ley dice que tienen que dar una copia a la policía del Ecuador, una copia a la policía de Colombia y una copia a los padres. No me ha llegado, hablé con el agregado, me supo mencionar que estaba en el trámite de legalización hasta este día jueves y que a partir de esos días ya me llega a mí también. Y lo mismo acá al ministerio para que hagan los siguientes trámites que tocaría hacer, sino que a mí sí me molestó que todavía publique honorífico porque eso ya es, solo es un reconocimiento, todo el mundo lo sabe. Para que quede como le han dicho, para que quede en la foto. Claro, para que quede en una foto y eso no está bien. Querían hacer retroactiva la ley porque usted no sé si sabe, ahora una nueva ley del COESCOP que rige desde el 2018. Mi hija entró en el 2016, entonces ella tiene derecho. ¿Cuándo entró? Querían hacerle retroactiva para ponerle en la otra ley. Entonces, no, todo abogado, todo el mundo, todos saben que una ley es para lo venidero, más no retroactivo. Por eso el fallo de procuraduría a favor de mi hija, entonces se debe cumplir a cabalidad todos los puntos. En la legislación ecuatoriana de lo que usted conoce, ¿cuáles serían los beneficios si se le concede un ascenso que no sea honorífico, sino un ascenso completo? El ascenso completo sería el monte Pío, el sueldo vitalicio y todos los beneficios como seguridad social, médica y que tiene un policía. Yo sé que esto es un tema económico que sin duda, por la situación que ustedes están atravesando en lo personal y como familia, sin duda va a ayudarles, pero más allá del tema económico es un asunto de justicia para con su hija, ¿verdad? Y justamente eso le voy a decir, a veces tal vez tenemos un criterio, o sea, lo económico, no, mi hija valía mucho más, mi hija no valía de eso. Yo como le dije en el Twitter, cuando yo vi eso, yo enseguida le respondí, le dije, si a mí no me han cumplido nada, dígame, ¿qué han cumplido? A Lisboa me han llamado a reuniones, solo por una reunión para decirme, yo recién estoy en el cargo, hace 10 días no sé nada, y así, desde hace tiempo. Le digo, entonces, ¿qué me han cumplido? Pero dígame, ¿qué me han cumplido? ¿Por qué dice ahí que me han cumplido? Dice, no me han cumplido nada, yo tengo ahí respuestas, muchas respuestas. Entonces, claro, mi hija no valió un papel, mi hija valía los mismos derechos que tiene cualquier otro policía que haya muerto en actos de servicio. Esos son derechos que por ley le pertenecen y adquiridos. Y que tienen que ser respetados sobre todo. Claro, la ley ecuatoriana tiene que ser respetada y por honor y por todo lo que es la Policía Nacional. ¿Cómo se desarrolla, y perdón que le pregunte esto a algo tan personal, ¿cómo es la vida ahora de ustedes sin su hija? Entiendo que es la única mujer de sus tres hijos. Sí, tengo una hijita más de 20 años, pero al ser la primera hija y era la más cariñosa, la más apegada, la que se preocupaba siempre por nosotros, por los hermanos, es muy querida, es muy querida. No, la vida cambió muchísimo, le cuento, cambió demasiado, o sea, es un cambio fenomenal. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no, se ha sufrido demasiado, le cuento. El solo recordar a uno le cuesta lágrima. Así es. ¿Por qué Erika se involucró con esta carrera que de por sí es peligrosa con el hecho de ser policía? Yo creo que hay cosas que nacen con uno. ¿Usted siempre le apoyó, nunca se opuso a que ella sea integrante de la Policía Nacional? Yo les apoyo a mis hijos en todo, o sea, si ellos me dicen que no, no, y si sí, pues yo estoy ahí con ellos para lo que ellos puedan conseguir y así fue con Erika, con el otro, el varón, con la chiquita, igual, siempre les apoyo y pues le apoyo siempre y ella luchó por lo que quiso y lo logró, pero lastimosamente ese día fue fatal. Por supuesto. Fue terrible. Imagínense que ahora hay nuevas noticias de que la seguridad estaba ya prevenida para la directora. Una cuestión de negligencia por parte de las autoridades de Colombia. Le dieron, aumentaron dinero para que arreglara la puerta por donde ingresó el carro bomba. Le pusieron como observación que ponga perros bomba, antibombas, y ella no hizo nunca nada. Imagínense lo que es saber eso. Los 22 padres que nos enteramos recién hace pocos días hemos estado súper mal. Ellos, inclusive en las noticias, yo estaba viendo noticias que me han enviado de ayer, ayer ellos reclamaron en Colombia por mí, diciendo que a mi hija no la están reconociendo y por qué. Si ya es un ascenso válido y eso es aquí y en todo lado. O sea, bajo los convenios internacionales, mi hija, ya es una subteniente, ya no es una cadete. Porque los compañeros que se graduaron en diciembre, aquí ya están con la barra y la identificación, y aún no les incorporan en marzo. Entonces, si a ellos ya les dicen subtenientes, ya están con identificación, ya están con la barra, ¿por qué mi hija sigue siendo cadete y ellos ya son subtenientes? Ahí nomás ya hay un tema de discriminación que yo le dije a la ministra, ¿por qué la discriminación si ellos eran compañeros de mi hija? Dijo, no, se han equivocado, que no sé qué. O sea, le han discriminado y nos han discriminado mucho en nuestra misma policía, a nosotros como familia. Y desde que yo empecé a reclamar se acabó las ayudas psicológicas, ya las malas caras y las cosas así y eso, ¿no? Yo estoy reclamando los derechos que le pertenecen a mi hija, nada del otro mundo. Además, considerando que ya se ganó ese derecho porque fue una buena alumna, representó adecuadamente a la institución policial como tal y al país también. La general inspectora de hora, general Varela, me dijo a mí, don Roberto, el cadete Benavides y su hija, no hemos visto cadetes con ese perfil. A su hija y a él les recomendamos al 100% para que se vayan a Colombia, porque no hemos visto perfiles tan buenos como ellos. Y no se equivocó porque usted, si el cadete Benavides, por primera vez en la historia, es el brigadier mayor en Colombia. Y mi hija también era muy buena, era la bastón mayor de Colombia. El cadete Benavides le decía, ah, orgullosa porque llevas a más de 200 de la Banda de Paz, una ecuatoriana. Mi hija también estaba orgullosa de representar de esa manera a su país. ¿Usted va a seguir luchando para que se cumplen los derechos de su hija? Claro, claro. ¿No tiene temor de que le empiecen a cerrar puertas en represalia por las declaraciones, por los reclamos que usted está haciendo? Yo creo que miedo a nadie. Yo ya perdí lo más grande de mi vida. Ya, miedo no le tengo a nadie. Yo creo que de miedo no se trata si no se trata de ser persona. Así como lo hizo el presidente, el doctor Iván Duque, ¿no? Se tocó el corazón y dijo, ellos tienen derecho porque murieron por la patria, por la Policía Nacional. Mi hija murió por la Policía Nacional del Ecuador y eso debe ser reconocido. Así debe tocarse el corazón al presidente de aquí. Yo ni siquiera lo he visto. Le he mandado tres cartas pidiendo explicaciones de qué pasa con mi hija. Lo único que han hecho es derivar al Ministerio del Interior o al Ministerio de Gobierno ahora, la doctora María Paula Romo, y nada más. Yo he mandado las mismas cartas y tampoco me han contestado. Pero imagínense, no me contestan, no me dicen, ¿dónde está nuestro presidente? Yo voté por él. Yo siempre he sido un hincha de él, como se dice vulgarmente. Yo he sido uno de sus grandes adeptos. Pero ahí está. Se da cuenta. O sea, no sé qué pasa con la ley de mi país. O sea, no entiendo. Estoy muy desconcertado. ¿Qué es lo que más recuerda de Erika? De mi hija recuerdo su gran valentía, su determinación. Era muy fuerte. O sea, yo sabía decir, este es el hijo varón que hubiera querido tenerlo. O sea, por molestar. Porque decía, o sea, era muy muy buena. Y era muy femenina. Le cuento que era reina de belleza, modelo y toda esa situación. Tenía unas características muy bonitas, mi hija. O sea, simpática. Medía unos 70. Era altísima. Era la más alta de los de Colombia, siendo mujer. Hasta de los varones, imagínese. Entonces, era una chica con un perfil muy bueno. Y los valores. Mi hija salvó una vida en un río. En diciembre le salvó una vida a una viuda que se cayó de un bus. O sea, tenía unos valores que usted no se imagina. Y duele perder. Duele perder a una hija de esas características. Nos quedamos sin palabras. Le queremos agradecer, don Roberto, por su presencia en nuestros estudios. Roberto Chico, padre de la cadete fallecida, Erika Chico, la cadete que murió en este atentado del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Y que espera que las autoridades de nuestro país cumplan con los derechos a los que tiene Erika como subteniente. Sería ya, ¿no? Se graduaría este marzo próximo como subteniente si no hubiera pasado esta tragedia. Y ahí el ofrecimiento por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romó, de realizarle un homenaje post-mortem con carácter honorífico. Y obviamente la familia también espera que tal como actuaron las autoridades colombianas, como ustedes han escuchado de voz de don Roberto, cumplan también aquí con los ofrecimientos que les han realizado. Un último mensaje, don Roberto, a las autoridades. Sería el mensaje que lo que yo pido es que se cumpla la ley, lo que la procuraduría dice. Y bajo eso, los puntos de la ley de la seguridad social vigentes en el ingreso de mi hija. Y que ya, pues ya se acaba este desgaste psicológico. Ya queremos paz en mi familia para ya vivir tranquilo. Para continuar. Sí, eso. Y un agradecimiento especial a ustedes por invitarme. Pues esto es algo que muy poca gente lo hace, escuchar la voz de los que más necesitamos. Muchas gracias. Para eso estamos los medios públicos y aquí damos espacio a todas las voces. Don Roberto, muchísimas gracias. En medio del dolor que esto significa, le agradezco muchísimo por su presencia en nuestros estudios. Roberto Chico, padre de la cadete Erika Chico, fallecida en este atentado del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Vamos a hacer una breve pausa. Son las 12 horas con 38 minutos en Punto Noticias Segunda Emisión. Y volvemos enseguida con más.